Hola, hola, bienvenidas a tu espacio, Silvana y más. Hoy les traigo unas hermosas imágenes de referencia para que podamos agarrar algunas ideas como podemos vestirnos este 2021. La verdad, estos vestidos están bonitos para señora, los puedes utilizar para diversidad de ocupaciones, ya que al ponerles o utilizar zapato de tacón o plataforma, el vestido lo hace que se vea diferente. Le puedes agregar también unas sandalias o unas zapatillas ideales para salir de casa. Muy bonito, la verdad, espero te guste y si te gustan, espero que lo compartan para que más personas puedan venir a este espacio. Silvana y más es un canal de videos variados para compartir con todas ustedes, ya sean varones, ya sean hembras. Vestidos bonitos, vestidos sencillos, vestidos en moda, vestidos 2021, vestidos espectaculares. Así de que anímate a usar estos hermosos vestidos. Cada vestido trae su detalle muy original para que puedas disfrutar en este 2021. Te invito siempre a que te suscribas al siguiente canal, Silvia Gómez, video todos los días y las espero verlas siempre. O que dejen un súper comentario para saber que llegaron por allí. Bendiciones hermosas y nos vemos en el siguiente video, ya que este video es especialmente para una chica mexicana.